¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo de siempre, Pedro Arroyo y estamos aquí para invitarlos a que disfruten de esta recopilación de éxitos por primera vez en mi carrera, grabados en vivo, en este DVD. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro amor ha sido separado. Gracias. Nuestro amor trae a tuer. Pues lo quieren evitar Pero he tenido una idea Una fantástica idea Que no podrán evitar Cantaré con una orquesta Más grande que un beso Para que mi voz te llegue Para que mi voz llegue a donde estás Yo cantaré con una orquesta Más grande que el universo Para que mi voz te llegue Para que mi voz llegue a donde estás Aunque me ponga barrera Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Y cantaré con una orquesta Más grande que el universo Y cantaré con una orquesta Más grande que el universo Y cantaré con una orquesta Más grande que el universo Y cantaré con una orquesta Más grande que el universo Y cantaré con una orquesta Más grande que el universo Y cantaré con una orquesta Para que mi voz llegue a donde estás Y cantaré con una orquesta Más grande que el universo Y cantaré con una orquesta Layla que el universo Y cantaré con una orquesta Más grande que el universo Y cantaré con una orquesta Música Cantaré con una encuesta Para llegar hasta ti Que se escuche en la radio Y también en la televisión Para llegar hasta ti Para que tú me escuches Y también me veas Para llegar hasta ti Porque no quiero Tú quieres que tú me olvides Para llegar hasta ti Porque no quiero Que me alejes Para llegar hasta ti Yo haré cualquier cosa Por mantenerse en mi corazón Para llegar hasta ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Para llegar hasta ti Y también me veas Y también me veas ¡Fuera! 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 Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé hasta la muerte Para llegar hasta ti Aunque tus padres se opongan mal ¡Fuera! Para llegar hasta ti No podrán evitar que tú me quieras Para llegar hasta ti Por eso tuve esta idea Tenta, fantástica y yo Para llegar hasta ti De cantar con una banda Como la que traigo aquí Para llegar hasta ti Aunque me ponen barreras Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Seguro que si aplaudan a mi gente Tienen confianza Se pueden aplaudir Que a nosotros no nos están malos Para nada Les trae música de un venezolano Que se llama Jordano Arreglo del magistro Tito Rivera De Puerto Rico Y un tema que ustedes hicieron un éxito Y dice así ¿Pueden cantar en confianza? ¿Pueden cantar en confianza? Quiero buscar lo que nadie tocó Besar lo que nadie besó Sentir lo que nadie sintió Quiero mirar lo que nadie vio Quiero soñar lo que nadie habló Quiero soñar lo que nadie quiso Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar a donde nadie vio Quiero soñar lo que nadie quiso Quiero soñar lo que nadie quiso Quiero soñar lo que nunca son Llorar lo que nunca lloré Vivir lo que nunca viví Y pisar lo que nadie piso Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar a donde nadie llegó A ver Y dejarme caer Dejarme caer Inventar otra historia de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Dejarme caer Inventar otra historia de nuevo Contigo 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 ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Llejo de ser mi madre! Contigo 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 Y dejarme caer Y dejarme llevar Amigos de fantasía De cariño y alegría Contigo 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 Donde solo reine la paz y el amor Y los besos y las caricias de la orden del día Contigo 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 Quiero sentir lo que nadie ha sintió Quiero alcanzar lo que nadie alcanza contigo 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 Contigo, contigo, inventar otra historia y de nuevo tú y yo Lo que has debido de hacer te está molestando Y lo que le das atrás ya te está alcanzando Es que cuando a ti me invade la indiferencia Más tarde se torne carga de tu conciencia Te pasas tú criticando a tu compañera Tus hijos se están sufriendo y a ti se pecan Y tú te pasas la vida en cualquier esquina Y buscando pasar la vida por la avenida Este destino es el de aquel Que se oiga ya en Cali Que no conocen su deber Y que abandona por cualquier placer A la familia que forjó Solo él recapacita en tu esperación Dale a los tuyos un poco de amor Porque la vida te devolverá Solo los frutos que siembra tu afán Porque la vida te devolverá Solo los frutos que siembra tu afán El deber El deber Es cosa fácil Ponga la tensión mi mana Para que puedas comprender El deber Piensa primero El deber Antes de actuar No vaya a ser que falle ese tiro Y te tengas que lamentar El deber Tú a lo tuyo El deber Y yo a lo mío Por el orgullo Tú estáis contigo El deber El deber El deber El deber El deber Son reyes que da la vida Y la tienes que aprender Ahora sí Te lo juro Ojo Seguido Seguido ¿Qué dice? El deber Escucha bien El deber Que yo te vio Para llegar a la cima Tienes que me abarco entrete El deber El día que arriba, el día que arriba De ese invito familiar, no debes abandonar El deber, recuerda bien, el deber, no puede ser Si en el juego de la vida hay que ganar y perder El deber, la ruleta te dola, el deber, no lo puede pasar Si ayer estabas arriba, mañana dónde estarás ¡Seguro! No me canso de decirle gracias porque es que El apoyo suyo hacia este servidor ha sido de verdad que Full, tanto como cantante como compositor Han aceptado mis temas también con mucho cariño Así que, vamos a ver cómo nos queda este, verdad Y le pedimos permiso a Nino A ver cómo queda, dice así Válgame ¡Gracias! ¡Gracias! Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel, sabes dejarme huelos En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su mano Seré como un perro bueno con su mano Porque te amo Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Luego pensaré con nueva actitud Tú quieres más Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieras, me exigas y me enciendes Y aunque no quieras, siempre digo sí Porque te amo Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Si yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero arrancarte de mí Sigo atrapado Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Siempre te compreceré Diga lo que digan Cuando quieras te amaré Te doy mi amor y mi cuerpo Pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti Quiero perderte Por eso siempre digo sí Y soy duro Y soy duro Tú quieres más Mis heridas tú metes la sal Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no puedo perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más Me exiges y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieras te entiendes Y siempre te digo sí Por lo que aunque duela yo te amo Soy tuyo ¡Uy! ¡Qué escándalo! Oye Le voy a echar la culpa a Diego Galé ¿Sabes? El más me puso a trabajar hoy mucho Pero bueno Nosotros somos de ustedes Así que Sangre Pero cantamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Erótica caricia Y sin amanecer Me estoy quemando Luego que andaste al fin de la delicia La luz me diga A quien estoy amando Hago un café Me levanto y reposo Y remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo leo al viejo olor Que cada día piensa Que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aunque eres hombre Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque eres hombre Sobre mojado Un obrero Me ve y me llama Artista Doblemente Me subí a su estatura Con esa bondad La vida y me la quita Me la quita Vaya forma de saber Que aunque eres hombre Sobre mojado Sobre mojado Vaya forma de saber Que la rutina siempre es rutina Que no te dejes de asombrar Por las sorpresas que te da la vida Vaya forma de saber Que aunque eres hombre Que aunque eres hombre Sobre mojado No te olvides que me has vencido No te olvides que me has vencido Por la experiencia que hemos vivido No te olvides que cuando tú Sobre mojado Más de asombras Minas de asombras Tito Evangelista Curo Un obrero me ve y me llama la artista Nobremente me sube a su estatura Si yo soy igual que él, si no trabajo no tengo fortuna Vaya forma de saber que aún quiere llover Sobremura Gracias yo le doy al cielo que nos puso en el camino Así podemos aprender yo contigo y tú conmigo Vaya forma de saber 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 ¡Muchas gracias! Oye ¡Imposible amor! Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en tu camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por causa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en tu camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por causa del destino Te arregles y te des cuenta que estabas sobrando mal Seguro Es imposible amor que yo te quiera Si has de tratar que así, de esa manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Es imposible amor que yo te quiera Si has de tratar que así, de esa manera Seguro A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta que estabas sobrando mal Y de eso, de esa cosa, de esa manera Es imposible amor que yo te quiera Si has de tratarme así, de esa manera Otro cariño se interpuso en tu camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así, de esa manera Dice Agua Agua Seguro Seguro Agua Y de eso, de esa manera Si has de tratarme así, de esa manera Si has de tratarme así, de esa manera Por ser tu amor egoísta Yo te tengo que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor Que tu amor no está buena No está buena Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así, de esa manera Me lo hiciste la primera Me lo hiciste la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Si has de tratarme así, de esa manera No va a suceder jamás Yo te quiera mamá No va a suceder jamás 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 Y no va a suceder jamás Déjenme así, de esa manera ¡Que la primera noche! Que ustedes supieran que yo me estoy curando aquí bien chévere. Que les ha venido a nuestra carrera por tantos años. Estamos aquí en Cali, Colombia. Con el propósito de hacer este DVD. Sobre mi comienzo, para los que no nos conozcan mucho. Les puedo contar que, bueno, hace 30 años que estamos en este negocio. Han sido 30 años de trabajo ininterrumpido. Muchos éxitos. Gracias a todos los hermanos latinoamericanos. Particularmente la gente en Colombia. Hace 30 añitos comenzamos con la orquesta del maestro Chamaco Rivera. Cantante de la orquesta, el maestro Willy Rosario. Con una trayectoria de muchos años, muchos éxitos. Con el maestro Chamaco Rivera tuvimos la oportunidad de introducirnos. Comenzar a desarrollarnos y empezar a conocer a las grandes figuras de este género. Tres años compartimos con el maestro Chamaco Rivera. Luego de esto participamos con la orquesta Mulense de Puerto Rico. Con el señor Edom Morales, con el señor Pedro Borul. Por espacio de dos años no tuve la oportunidad de grabar todavía. Pero sí tuvimos la oportunidad de empezar una carrera a la par. Con la carrera de cantante, que es la carrera de compositor. La orquesta Mulense, pues, ¿quién primero me hizo un tema como compositor? Y hasta el día de hoy, bueno, el 90%, creo, más o menos, de los éxitos de la orquesta Mulense, pues, son responsabilidad. Cuatro años después, decidimos retomar nuestra carrera como solista nuevamente. Y nos integramos a la compañía Musical Production, que era la compañía que en ese momento estaba top en el mercado de la salsa. Nos hicieron una buena propuesta. Decidimos entonces integrar la compañía Musical Production, de las cuales hicimos dos producciones discográficas. Pedro Arroyo, Vine para quedarme. Y la segunda con el título Trópico. En estas dos producciones ustedes hicieron grandes éxitos, como Queriendo, Descartame, El Tema Siento, Luego Decido Olvidarte, etc. En fin, momentos de gran emoción para este servidor, ya que nos estamos dando cuenta realmente de que el trabajo que estábamos haciendo y el esfuerzo que estábamos empleando, pues, estaba dando buenos frutos. Así que hoy estamos aquí, gracias a ustedes. Luego de la compañía Musical Production, surge Pedro Arroyo para todo el mundo, que era una recopilación fotográfica dentro del material discográfico de todos los viajes y las presentaciones más importantes que habíamos hecho internacionalmente para esa época. De los cuales, pues, acá se escuchó el tema Lento Sin Pausa, Bésame, Abrázame, Solos en el Cuarto. En fin, éxitos que también fueron gracias a ustedes. Llegamos a Venezuela, Caracas, Venezuela, donde tuvimos la oportunidad de hacer la producción Pedro Arroyo, Cuando Quieras, Donde Quieras. Fue una producción hecha totalmente en Caracas, Venezuela, con músicos, estudios, todos, compañeros músicos venezolanos. Ustedes también aceptaron este trabajo muy bien, y ahí surgen los temas Te Dejo Libre, Tu Ausencia, Cuando Quieras, Donde Quieras. Y bueno, después de este trabajo discográfico y dos años de trabajo arduo, surge la propuesta de Guayacán Orquesta. Guayacán Orquesta, grupo representativo, definitivamente, de lo que es Colombia, y de la salsa, obviamente. Para nosotros fue un honor aceptar esta propuesta y fue un honor haber trabajado con Guayacán Orquesta. Bueno, ahora yo voy a tener el placer y el orgullo personal de interpretar un tema que fue el primer éxito que tuvimos en Cali, Colombia. Cuando Pedro Arroyo tenía su orquesta, La Nueva, un conjunto, dos trompetitas, un tromboncito, un tres, y sin timbal. Gracias a Dios que hicimos una adaptación, porque si no el pobre Dieguito aquí se me quedaba sin trabajo. ¿Viste? Quiero que me le de un aplauso bien chévere al maestro Andrés Gómez, director musical de mi orquesta. Y de verdad que me siento orgullosísimo de tener un bandón como este. Cien, o mejor dicho, mil por ciento colombiano, seguro que sí. Bueno, este tema lo escribió Ramón Rodríguez. Lo arregló Edwin Rodríguez de Puerto Rico. Y fue el primer éxito que tuvimos aquí en Colombia, gracias a todos ustedes. Nunca lo habíamos tocado, solamente el día de la grabación. Así que hoy, ¿qué pasó? Ah, te gustó, ¿viste? Y estabas quejándote ahí. Así que, con mucho cariño para todos ustedes, un tema que dice así. Hoy hay tristeza en el barrio, todo el mundo comenta el porqué. Nadie lo sabe, dicen que fue, la ignorancia de aquella niña buscando el placer. Que le ofreció aquel, que llevado por el deseo, se envolvió también. Y es que es un momento que todo se sabe en la vida, todo en la vida se habrá de saber, aunque sea un misterio. Nos dicen que fue, la ignorancia de aquella niña buscando el placer. Nos dicen que fue, la ignorancia de aquella niña buscando el placer. Nos dicen que fue, la ignorancia de aquella niña buscando el placer. Nos dicen que fue, la ignorancia de aquella niña buscando el placer. Nos dicen que fue, la ignorancia de aquella niña buscando el placer. No dicen que fue, ya hay otro cel No dicen que fue, ya hay otro cel Ahora, con sentimiento No dicen que fue, ya hay otro cel No dicen que fue, ya hay otro cel No dicen que fue, ya hay otro cel Hoy son tan tristes en el barrio Y sé que fue ella y otro ser Todo el mundo se pregunta y nadie sabe por qué Y sé que fue ella y otro ser Pierden su tiempo mi hermano, solo Dios ha de saber Y sé que fue ella y otro ser ¿Cuál sería el buen motivo? Nunca lo averiguaré Y sé que fue ella y otro ser Todo se sabe en la vida y algún día me enteraré Y sé que fue ella y otro ser Pero se lo dije a nadie, pero en silencio yo también la adoré Y sé que fue ella y otro ser Ella nunca se dio cuenta de cuánto traje yo Y sé que fue ella y otro ser ¡Qué rica! Hoy yo tengo otra gota Que trajo el sol a Cali Desde Bogotá ¡Ahora Juanito! Nos dicen que fue ella y otro ser Y en el piano Nos dicen que fue ella y otro ser Andrés Gómez Ahora Andrés Gómez Ahora Andrés Gómez Dicen que es el único pianista que se chupa los dedos Cuando toca el piano Se borró el sabor ¡Oye! ¡Oye! Música 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 Agua Agua Que rico Se borró Música Música Chiquita Chiquita Por mover tu cinturita Cada vez que pienso en ella La sangre se me agita Chiquita Por mover tu cinturita El aliento se me escapa y el corazón me patina Chiquita Por mover tu cinturita Hay solo recuerdos que dan de aquella niña Chiquita Para mover tu cinturita Por eso hay tristeza en el barrio Chiquita Por mover tu cinturita Cada vez que pienso en ella Mi corazón me patina Chiquita Por mover tu cinturita El aliento se me escapa y el aliento se me escapa Se me acaba la vida Para mover tu cinturita Hay solo recuerdos que dan de aquella niña bonita Para mover tu cinturita Por eso hay tristeza en el barrio Música 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 Seguro que si Aplaudanse mi gente Que escándalo manita De verdad que es la primera vez que tocamos ese tema en vivo Lo hicimos solamente en la grabación En aquel año Yo no me acuerdo en que año fue eso ¿Tú te acuerdas que yo fue eso Richie? No, pero hace como treinta por ahí Más o menos Así que Treinta años después El tema de los reglorinos de gana Lo escribió este servidor Y ustedes lo hicieron un éxito Y dice así Lo hicieron un éxito No, pero hace como tem os cinco Se mató aез惠 Lo hicimos en una grabación Dime Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que me debemos de dejarlo todo aquí Que es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Y sufrirlo que te arranque de raíz Que este amor es imposible y que no es tu gracia Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a querer Arte con tan fuerza y tantas caras que mi gente ya no piensa Más que en ti y en tu mirada y hasta me olvidó de ti Hoy he logrado más este castigo de estar y no estar contigo Concibiendo tu cariño que una vez que tú te marchas Que aún más se marcha contigo y así no puedo vivir Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Y es preciso que te arranque de raíz Que este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tan fuerza y tantas caras que mi gente ya no piensa más en ti Y en tu mirada y hasta me olvidó de ti Ya no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo Concibiendo tu cariño que una vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir No puedo más, he decidido olvidarte Ya no quiero verte más He decidido que te tengo que olvidar Este amor es imposible y que no puede continuar No puedo más, he decidido olvidarte Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más No puedo más, ya yo no quiero seguir Me voy a arrancarte de raíz ¡Hola! No puedo más, he decidido olvidarte Ya no quiero verte más Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo No puedo más, he decidido olvidarte Ya no quiero verte más Porque lo nuestro es prohibido Tú seguirás tu camino Yo seguiré por el mío No puedo más, he decidido olvidarte No puedo más, he decidido olvidarte No puedo más, he decidido olvidarte Y como yo no puedo solo Me he hecho la carga, papi Tuve que irme a buscar ayuda y me encontró un granista Aquí en Cali ¡Huy! El maestro Andrés Y ahora nosotros lo vamos a ayudar con la clave ¿Cómo te dice la clave? Dice así Pa, 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 pa A ver que se oiga Que se oiga esa clave Y ahora nosotros lo vamos a Tienes una clave Y ahora lo vamos a ayudar ¿cómo te dice la clave Gracias por ver el video. 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 ¡Seguro! 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 Muy buenas noches, mi gente Los quiero mucho, gracias por haber venido acompañarnos Uy, que para Dios nos los bendiga toditos Y nos vemos la próxima vez Uy Y nos vemos la próxima vez Uy